He creado un curso de formación para todos aquellos que queráis ser profesores de danza con todo el material necesario para que podáis organizar vuestras propias clases de baile. Hay una convocatoria el 1 de diciembre y bueno, como son clases muy muy personalizadas solamente hay plaza para tres alumnos en esta convocatoria. Y nada, pues si queréis más información ya sabéis, tenéis el enlace en mi perfil aquí abajo. Bien, en esta clase vamos a ver un poco los recursos que tiene el bailador o la bailarina a la hora de bailar danza española o flamenco, danza estilizada. Bien, uno de los recursos es que cuando nosotros empezamos a zapatear no recogemos nuestras faldas que normalmente aunque se ven un poquito los pies bueno, sobre todo la mujer, tenemos que recogérnoslas un poquito en la que marcamos y le damos mayor importancia y hacemos que el público se fije en el movimiento de nuestros pies. Es decir, cambiamos la mirada del público hacia nuestros pies que es lo que realmente le queremos dar importancia a lo que realmente le queremos dar importancia en ese momento. Así que estamos bailando, por ejemplo, y vamos a hacer golpes simples y voy a hacer un movimiento con las faldas para ver cómo podríamos mover nuestra falda que además le da muchísima plasticidad a la hora de nuestro baile. Vamos a empezar por golpes sin cogernos la falda y empezaremos a mover la falda entonces. Venga, uno y uno, dos, tres, cuatro, y empieza a mover la falda, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mantenemos la falda en esta posición para que se vean bien nuestros pies y el público, la gente que nos está viendo bailar, solamente se fije en nuestros pies. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, ahora vamos a mover la falda hacia los lados para que nuestra falda acompañe el movimiento de nuestros pies. Así que vamos a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pasamos la falda a nuestra cadera, dos, derecha. Cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, marcamos una figura bonita con nuestra falda. Cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, 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 cinco. Y uno más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, podemos seguir moviendo nuestra falda y lo que vamos a hacer es que nuestra falda le dé más énfasis a nuestro zapateado, por ejemplo en un momento un poco álgido de nuestro baile podemos hacer que nuestra falda despierte, no es que el público esté dormido, pero lo despierte un poco más y le hagamos otra vez volver a fijar la atención en nuestros pies. Por ejemplo voy a hacer un tren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bien, nuestra falda ha hecho que el público se fije un poquito más en nuestros pies. Si te ha gustado este vídeo ya sabes dale a me gusta, comparte, suscríbete a este canal y comenta y tienes aquí abajo el enlace a mi página donde puedes seguir aprendiendo un entrenamiento continuo, clases y cursos. Una página de gran valor, puesto que tiene muchísimo contenido, gran cantidad de material para que lleves tu aprendizaje al nivel que tú quieras. Y bueno, clases de danza estilizada, flamenco, escuela bolera y folclore y el internet me permite llegar a tan lejos o tan cerca como queráis. Así que te espero en mis clases y cursos. ¡Hasta luego!